nuestras tradiciones traspasan fronteras generando miradas curiosas sobre nuestra cultura así como en méxico nos gusta profundizar en las culturas orientales el mismo fenómeno se ve reflejado en los habitantes del otro lado del mundo por lo que fuimos invitados al maravilloso país de japón para mostrar nuestra cultura nos encontramos con itzel una persona que va a llevar nuestra cultura al otro lado del mar nos podrías comentar de qué va todo este asunto sí claro muy buenas tardes a todos mi nombre es itzel valdez y estoy ahorita en la coordinación en la red global de mexicanos en el exterior que es una red de la cual el talento mexicano está en diferentes partes del mundo y en esta ocasión estamos haciendo la colaboración con el capítulo japón en donde nos han invitado a participar en dar lo que es nuestra tradición en guanajuato del día de muertos en lo que es en la ciudad de narita japón a básicamente lo que hacemos en la red global es crear una interacción cultural y también de crecimiento de profesionales en el mundo del mexicano sobre todo el talento mexicano y en esta ocasión guanajuato ha sido elegido para hacer esa representación en japón entonces nos han estado invitando sobre todo para que no con nos conozcan y además últimamente japón guanajuato perdón se ha estado muy muy de moda allá en lo que es en el oriente sobre todo en japón por todo esto de la economía y todo esto de las empresas japonesas que están aquí si la fecha va a ser el día 3 de noviembre en lo que es allá en japón y nosotros vamos a hacer una pequeña transmisión en vivo de lo que es nuestras tradiciones sobre todo lo que es el altar que se hace en la universidad de guanajuato eso va a ser a las como media noche o 11 de la noche del 2 de noviembre entonces va a ser una va a ser por medio de zoom y también vamos a estar tanto de forma presencial como de forma online también hay que cabe mencionar que la universidad de guanajuato también va a estar apoyando con estudiantes de japonés y de español donde ellos van a estar representando y van a estar hablando sobre lo que es guanajuato tanto en español como en japonés en esta ocasión tal cual va a ser como una transmisión en vivo ahorita por cuestión de logística nos hubiera encantado que todos estuvieran allá pero va a ser más como una transmisión de zoom en donde ellos nos van a estar proyectando desde aquí pero nos gustaría que a futuro a lo mejor de uno a dos estudiantes estuvieran allá participando y directamente dando nuestras tradiciones guanajuatenses como ven queridos televidentes nuestro guanajuato va a ser completamente internacional gracias a a la red global de talentos del exterior para el sistema de noticias de tv guanajuato con imágenes de diego hernández informó mayra vázquez y itzel valdez